San Vicente de Ferrer es el patrono de las facultades de economía y de políticas. Como es tradicional, coincidiendo con el día o los días cercanos a la fecha de su fallecimiento, el pasado 5 de abril se celebran en estas facultades diferentes actos académicos. El pasado 6 de abril, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED celebró su día en el que los nuevos egresados en Economía, Adey, Turismo y Máster recibieron su diploma y los profesores y personal de Administración y Servicios que se han jubilado recibieron la medalla de la facultad. El acto estuvo presidido por el rector de la UNED, Alejandro Tiana, y por el decano de la facultad, Alberto Álvarez. Un acto emotivo que pueden ver si están interesados en canal.uned.es y también en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Tanto rector como decano felicitaron a los nuevos egresados por la UNED que son cada vez más y resaltaron su esfuerzo y capacidad. Precisamente sobre esfuerzo, capacidad, responsabilidad y talento giró la conferencia invitada a este acto del día de la facultad a cargo de Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente ejecutivo de Factum, Factor Humano, titulada La gestión del talento en la empresa española. Juan Carlos Pérez Espinosa comenzó destacando el significado del concepto de talento. Cuando hablamos de talento, y tomaré una frase de un profesor, del profesor Ulrich, Ulrich dice que el talento es el producto de multiplicar competencias por compromiso. Competencias saben muy bien ustedes en el ámbito de las empresas, es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona hacer una determinada actividad con eficacia. Y compromiso es el querer hacer esas cosas, el comprometerse con lo que se hace. La suma de esas competencias y compromiso es lo que nos daría el talento. Juan Carlos Pérez Espinosa argumentó su intervención en este día de la facultad a partir de una investigación desarrollada por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, de la que es presidente, y del Instituto EAE Business School. Se trata del primer barómetro sobre la gestión del talento en España, cuyo objetivo es conocer cuál es la práctica real en la gestión del talento entre las principales empresas que operan en España. Para entender este estudio, explicó primero hay que contextualizarlo y conocer algunos datos de cómo se hacen las cosas en este sentido en la empresa española, como por ejemplo, que el principal motivo de insatisfacción de los empleados es el jefe inmediato. La mayor parte de ustedes trabajan en, tienen actividad profesional, tienen experiencia, trabajan en compañías. Saben que muchas compañías habitualmente, sobre todo las grandes, periódicamente, generalmente cada año, se hace una encuesta de clima. Encuesta de clima en la que lo que queremos es saber cuál es el clima social de una organización. ¿Saben cuál es sistemáticamente el principal factor de insatisfacción de los empleados en las compañías? Piénsalo ustedes. ¿Cuál creen que puede ser? Probablemente les sugirán muchos, ¿verdad? Pues el que sistemáticamente está o de forma explícita o detrás de los principales factores de insatisfacción, curiosamente, es este, el jefe inmediato. Claro, esto es extremadamente relevante porque, claro, la realidad del trabajo cotidiano de cada persona en su puesto de trabajo real cada día está condicionada fundamentalmente no porque sea una gran marca en la que trabaja, no porque sea una compañía con grandes estrategias, fantásticas políticas, maravillosos productos. La realidad cotidiana de cada empleado en su compañía es la realidad condicionada fundamentalmente por la persona que le dirige de manera directa. Y esto es la clave de todo, de todo lo demás. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo gestionamos directamente a esas personas? Por eso creemos que es tan relevante medir y saber qué estamos haciendo de verdad en la gestión del talento en la empresa española. La dirección de recursos humanos, es decir, la dirección de personas en todas las empresas, en todas las organizaciones del universo conocido y probablemente del desconocido, lo sepan o no lo sepan las compañías, no está en ningún departamento. Está en cada persona que dirige personas, en cada manager. Ahí está la dirección de personas, la dirección de recursos humanos de todas las compañías. Repito, lo sepan las compañías o no lo sepan. Y cuando existe un departamento de recursos humanos, su labor debería ser de facilitar la gestión que hacen cada día, en el día a día, esos managers que tienen que dirigir personas, que tienen que dirigir el único activo real de las compañías, que es el talento que poseen. Porque no hay ninguna, ni una sola, ni una sola variable, ni un solo elemento que pueda permitir hoy ventajas competitivas en los mercados que no sean las personas, que no sean el talento que gestionamos. El barómetro sobre la gestión del talento en España se ha publicado en el año 2017, pero recoge datos del 2016 relativos sobre todo a grandes empresas. Aunque, como señaló Juan Carlos Pérez, la mayor parte de los recursos humanos en España están en pymes y en microempresas. Sin embargo, son las grandes empresas las que marcan las tendencias en este ámbito. El barómetro se ha estructurado en cuatro grandes áreas, que son el ciclo habitual en talento. Cómo atraen el talento las empresas, cómo vinculan ese talento con ellas mismas, es decir, cómo consiguen que el talento se quede en la compañía. En tercer lugar, cómo se potencia y desarrolla este talento dentro de la empresa. Y finalmente, si es que se tiene que producir, cómo se desvincula a las personas de las compañías. Bueno, el principal perfil que contratan desde el año pasado, el año pasado, 2016, era perfiles junior, como ven aquí, un 48 con 65%. Este es un tema muy relevante, ¿no? Perfiles junior, hablamos de middle management después y top management. Todo el mundo habla y es un problema relevante, y es evidente que lo es, el índice de paro que tenemos en los jóvenes españoles. Este es un problema enorme. Pero tenemos un problema igual de grave o mayor con el desempleo en las personas senior, en las personas que tienen más de 45 o 50 años. Porque, además, si salen del ciclo del empleo, en muchos casos va a resultar muy difícil que se vuelvan a enganchar en el ciclo del empleo, a no ser que consigamos reciclar estos. Y esto, aparte de que es insostenible económicamente, evidentemente sacar a tanto talento senior del mercado laboral, aparte de que es insostenible económicamente, es un desplizarro de talento que no podemos permitirnos. Y probablemente, si tenemos un problema, además del desempleo joven, es el desempleo de personas de más de 50 años en España. Esta es la realidad y es un problema que cada vez va a ser más grave. Las contrataciones, como ven, se han hecho fundamentalmente en el departamento de operaciones, un 35%. Aquí lo que planteamos son las fuentes de reclutamiento, ven ustedes por perfiles. En los perfiles junior, la principal fuente de reclutamiento son los portales de empleo, job sites, como ven, un 19%. LinkedIn, un 15-63. El tema de LinkedIn es un tema muy relevante, lo verán ustedes aquí. Aparece la segunda posición en perfiles junior, la primera en mandos intermedios, un 21,61% se contratan, se buscan a través de LinkedIn y en el caso de alta dirección también tienen la segunda posición. Es un 15%, la primera son los hunters, las empresas de executive search, pero la segunda posición la tiene LinkedIn. Como ven, LinkedIn es protagonista en todos los perfiles. Esto lo digo porque espero que todos ustedes tengan un perfil fantástico de LinkedIn, porque les aseguro que si en algún momento buscan empleo o quieren gestionar su carrera profesional, es una referencia absoluta y completa para todas las compañías que buscan personas. Yo trabajo en LinkedIn, no tiene nada que ver con intereses comerciales, pero es la realidad. Preguntamos también por esto, si utilizaban modelos de Internet Management, no se lo conocen, esto es un formato que cada vez va a ser más frecuente en España, como es en otros países, y es personas muy experimentadas que se contratan para proyectos concretos en compañías, para reorganizar departamentos, es decir, se contratan directivos para proyectos concretos, que van a estar solo un periodo de tiempo en las compañías. Esto lo hemos preguntado porque, aunque sabemos que la utilización todavía hoy en España, como ven, ahí solo un 8% lo utilizan, es baja, esto es una tendencia creciente, y como esto es un observatorio, como decía, queremos ver cómo evoluciona esto, porque la evolución está clara que va a ser muy importante, y cada vez va a ser más frecuente la utilización, sobre todo en puestos de dirección, de perfiles que se contratan como interim, es decir, están en un periodo con la compañía y luego se van a otro proyecto. Como ven, las posiciones para las que se emplea fundamentalmente es de alta dirección, top management, lo que se utiliza. Les preguntábamos también si tienen programas de gestión de talento junior, de atracción de talento junior y de gestión de talento junior, como ven ustedes, más de la mitad, casi el 60% dijeron que sí, que tienen programas específicos de talento junior, y aquí el número de incorporados, bueno, esto es muy relevante, como ven, un 23% más de 25 personas, incorporado el año pasado en programas de talento junior. Esta es muy interesante, cuando hablan de hasta qué factores hacen más atractiva una compañía para que los empleados quieran trabajar con ella, saben ustedes que todas las compañías hoy están muy preocupadas por su marca como empleador, marca como empleadora, trabajan y dedican muchos recursos y cada vez van las compañías a generar una buena marca como empleadora, pero los directores y directoras de recursos humanos son conscientes de algo que es muy relevante. Ven ustedes que el factor que creen ellos que es más relevante para esto es la marca de la compañía, la marca de la empresa, para ser atractiva para trabajar. No la marca como empleadora, la marca como empresa. Hace unos meses tuvimos una jornada de trabajo con, y estaba en la jornada, el director de recursos humanos de una compañía muy grande española, no voy a decir cuál es por lo que voy a decir después, pero muy grande española, que confesaba en un entorno de directores de recursos humanos y directoras de recursos humanos que las políticas de gestión de talento de su compañía eran, digamos, que pobres, que eran poco desarrolladas. Sin embargo, nos sacaba una gráfica en la que aparecía la posición de esta compañía como marca como empleadora, es decir, de lo atractiva que resultaba a los posibles candidatos para trabajar y estaba en la segunda posición de su sector como empresa más atractiva para trabajar. ¿Saben por qué? Por la marca de la empresa, no por la realidad de la gestión de talento de la compañía. Lo que pasa es que esto no es sostenible. Y este director de recursos humanos sabía que esto no es sostenible. Lo segundo que preguntamos es si utilizaban las redes sociales para trabajar su marca como empleador. Como ven, es extremadamente alto el uso que hacen ya las compañías de las redes sociales para trabajar su marca como empleador. Prácticamente un 79% de ellas utilizan las redes sociales específicamente para trabajar su marca como empleador. Les preguntamos también si disponen de políticas de utilización de redes sociales para sus empleados, para que en el trabajo puedan utilizar las redes sociales de una forma estructurada o planteada dentro de la política del trabajo normal de las personas. Y como ven, el 64% nos dijo que no. Grandes compañías, ¿eh? Que no tienen establecidas políticas concretas de gestión de redes sociales para sus empleados. Se les preguntó, esta es muy curiosa, ¿eh? Yo no sé si esto es su voluntad, esto es lo que les gustaría o esto es lo que la verdad piensan, ¿no? Porque les preguntamos hasta qué punto creen ellos que sus propios empleados hablarían bien de ellos como empresa en las redes sociales y que serían buenos embajadores de su marca. La verdad es que, como ven ustedes, son muy optimistas. Más del 70% de estas compañías creen que sus empleados hablarían bien de ellos en redes sociales y serían embajadores de su marca. Honestamente, yo no lo tengo tan claro que el procedimiento sea tan alto. Sinceramente, no lo tengo tan claro. Pero ellos tendrán una visión probablemente más real de sus compañías. Les preguntamos también si existe alguna política de diversidad en sus políticas de atracción de talento. Incluye, obviamente, la diversidad de género, por como lo llamamos, pero incluye diversidad cultural, diversidad de nacionalidad, diversidad funcional, es decir, discapacidad. Lo que se pretende es saber hasta qué punto las compañías despliegan políticas específicas en sus modelos de atracción de talento para tener una plantilla diversa que se corresponda con la diversidad de la sociedad en la que estamos, que es lo que deberíamos intentar hacer. Porque la compañía, obviamente, debe estar en sintonía con la sociedad en la que está. La mayor parte de ellos, el 60%, dicen que no. Tiene una política estructurada en sus políticas de atracción de talento, de gestión de la diversidad. La segunda parte del barómetro de gestión del talento en la empresa española responde a la pregunta de qué hacen las compañías para vincular a sus empleados con la empresa. Tras repasar algunos resultados en esta segunda parte, Juan Carlos Pérez incidió en el concepto de experiencia de empleado, que considera como cada vez más relevante. El concepto de experiencia de empleado no se lo conocen, es un concepto traído del mundo del marketing. Probablemente están oyendo muy habitualmente hoy hablar del concepto de experiencia de cliente y cómo las compañías explican políticas para gestionar al cliente, intentar además personalizar cada gestión que hacen con los clientes. La gestión del empleado tiene el mismo foco, lo que pretende es entender que los empleados tienen necesidades diferentes, porque son diversos y la compañía debe ser capaz de desplegar políticas diversas para empleados diferentes y ser capaz de gestionar esa experiencia del empleado en su propio puesto de trabajo. Como ven, el 80% de las compañías no aplican esto, no solo no aplican, en muchos casos el 80% de estos 80% probablemente ni conocen el concepto de gestión de experiencia de empleado. El tercer factor en el ciclo de la gestión del talento en la empresa española es su desarrollo. Aquí el estudio realizado por la Organización de Directivos de Capital Humano, IAE Business School, ha realizado preguntas a los directivos de recursos humanos por aspectos como la formación o la gestión del desempeño, donde existen varios modelos. Primero se les preguntan si tienen programas de identificación de talento, ven que el 67% declaran que sí, ven el suportaje enorme de compañías. Cuando hablamos de identificación de talento en las compañías, para que estén menos familiarizados con estos conceptos, generalmente hablamos de la construcción de mapas de talento, en la que generalmente lo que se hace en los modelos más sencillos es cruzar dos variables, el potencial competencial de las personas, es decir, evaluar hasta dónde podrían llegar en las competencias que tiene la compañía, y lo cruzamos con otra variable que es el desempeño real que tienen las personas. Es decir, cruzamos potencial competencial con desempeño en el puesto de trabajo y como consecuencia de eso creamos mapas de talento. Como ven, digo, el 70% prácticamente declarará que sí, tiene programas de identificación de talento. Es muy relevante porque cuando las compañías desarrollan esto, quiere identificar lo que habitualmente llamamos el key talento de las compañías, el talento clave de las compañías, aquello que hace diferente, aquellas personas que consiguen hacer diferente a una compañía de otra. Cada cuatro tiempos les preguntamos qué hacen esta identificación de talento y como ven, dicen que lo hacen anualmente, cada año, cada año evalúan el talento de los empleados. Y para qué perfiles, fundamentalmente, como ven, para mandos intermedios, casi el 100%, 95%, para perfiles junior y para top management, en menor proporción. Les preguntamos si tienen un plan de carrera profesional, ven que declaran que el 55% sí lo tienen y si está vinculado al proceso de evaluación del desempeño. Es decir, si el proceso de desarrollo está vinculado a la evaluación que se hace del desempeño de las personas. La mayor parte de las compañías, sobre todo las grandes, como ven ustedes, tienen programas específicos de evaluación del desempeño para identificar cuál es el desempeño real de los empleados en su puesto de trabajo. Si les pregunta qué porcentaje de empleados tienen acogidos a programas de desarrollo individual, como ven, el 72% solo aplican programas de desarrollo a un rango que está entre el 0 y el 25% de sus empleados. Es decir, la mayoría de las compañías solo tienen políticas de desarrollo individual de carrera para entre un 0 y un 25% de sus empleados. Solo un 6% tienen programas para entre el 75% y el 100% de los empleados. Sobre la formación, les preguntamos, la formación que han impartido, ¿a qué rango de empleados? ¿a qué porcentaje de empleados? Como ven, casi la mitad, el año pasado, impartieron formación para entre el 75% y el 100% de sus empleados. Para la gran mayoría de sus empleados. Y solo un 1,7% no había hecho ningún tipo de formación. Y solo un 5,31% no utilizó ninguna formación e-learning. Es obvio y evidente que cada vez más el impacto de la formación e-learning y la formación blended está configurando el modelo de formación en las compañías. Les preguntamos también a qué porcentaje aplicaban el modelo de gestión de desempeño. Como ven, el 50% de ellos aplicaron el modelo de gestión de desempeño. Y esto es muy relevante. Y les preguntamos, ¿qué modelo? Como ven ustedes, se habla aquí de tres modelos, 90, 180 y 360. Muy rápidamente, 90 significa que el jefe evalúa a sus colaboradores, se llama 90, de arriba a abajo. La persona que tiene responsabilidad sobre otra evalúa a las personas que tiene su cargo. El modelo 180 implica que la persona es evaluada por su jefe y por sus compañeros. Y el modelo 360 significa que cada persona es evaluada por su jefe, por sus compañeros y por sus colaboradores. Por todo. De hecho, el modelo 360 real implica incluso la evaluación de desempeño de esa persona por clientes y proveedores. Pero bueno, en el formato habitual es en el 360 que le evalúa su jefe, sus compañeros y sus colaboradores. Como ven, el modelo 360 solo aplica en el 7% de las compañías. La mayor parte, el 36,8, aplica en un modelo 90. Es decir, evalúa al jefe a sus colaboradores. Punto. Es decir, el colaborador es evaluado por su jefe y nada más que por su jefe. Les preguntamos si creen que el modelo con el que trabajan de evaluación de desempeño ayudan a reflejar la realidad del desempeño profesional y si el entorno actual es suficientemente eficaz. Y curiosamente, el 53% dijo que sí. Lo que significa que casi el 47% dijo que no. Que los modelos de evaluación de desempeño que explican no sirven para reflejar la realidad que tendrían que evaluar. Lo cual no deja de ser curioso. Porque si piensan esto, ¿por qué no lo cambian? Digo yo. Porque si son los directores y directores de recursos humanos, está en sus manos cambiar los modelos. El primer barómetro sobre la gestión del talento en la empresa española analiza también cómo desvinculan las empresas españolas a sus recursos humanos. Un aspecto de la gestión menos desarrollado por las empresas españolas. Juan Carlos Pérez Espinosa habló de estas cuestiones en el acto de celebración del Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, celebrado el pasado 6 de abril. Un acto que si están interesados pueden ver completo en la dirección canal.uned.es y también en la página web de la Facultad.